¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está ese hombre? Así que, usted es el de la maleta llena de monstruos, ¿eh? Las noticias vuelan. ¡Eh, señor inglés! Creo que su huevo está eclosionando. No creo que esté soñando. ¿Cómo lo sabe? No soy tan listo como para inventarme esto. Algo está amenazando a nuestra ciudad. Siembra la destrucción y desaparece sin dejar rastro. Las brujas viven entre nosotros. Hemos vivido en la sombra demasiado tiempo. Y yo les pregunto a todos. ¿A quién se protege? ¿A nosotros? ¿O a ellos? Se agota el tiempo, señor Scamander. Parece que Lady Susan nos visitará. ¿Lady Susan Vernon? Esa mujer es un demonio. Enhorabuena. Estáis a punto de recibir a la mayor seductora de Inglaterra. Discúlpenme por llegar así. ¡Qué deliciosa pose familiar! La señora Cross será mi acompañante para deshacer mi equipaje. Como hay amistad entre nosotras, el pago de un salario sería ofensivo para las dos. Mi cuñado Charles Vernon es muy rico. El apuro de uno es la ocasión de otro. Ser James Martin. Muy rico y algo simple. ¡Qué divertido! Bolitas verdes. ¿Cómo se llaman? Guisantes. Si mi hija no fuera tan mentecata, ya estaría comprometida con él. Mamá, sé que Sir James es un hombre bueno, pero casarse es para toda la vida. Por mi experiencia, no. Maladine está aquí. ¿Ha visto a mi marido? Qué antipática. Delira. Si es celosa que no se hubiera casado con alguien tan encantado. Me prometió que cortaría el contacto con esta mujer. Fue un error casarte con Johnson. Demasiado viejo para dominarlo, demasiado joven para morir. ¿Le disusan? ¿Cómo osa dirigirse a mí? Váyase o le haré azotar. Indignante. ¿No lo conocías? Le conozco bien, nunca le hablaría así a un extraño. Cactus 1549, lista 04, autorizado a despegue. Sully. Sully. Sully, estamos volando muy bajo. Sully. 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 Sully, ¿dónde estás? Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo que se nos pararían los dos motores a la altura más baja de toda la historia de la aviación. Fue una doble parada de motor a 2.800 pies, seguida por un inmediato amerizaje, con 155 pasajeros a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así. Nuestro trabajo es investigar cómo un avión acabó en el río Hudson. Sobre el Hudson. No nos estrellamos, fue un amerizaje forzoso. Según las simulaciones, podría haber regresado al aeropuerto. Imposible, habría perdido el control. Mío el avión. Tuyo el avión. Quiero que sepan que hice todo lo que pude. Claro que sí, lo salvaste a todos. ¿Cuándo fue la última vez que me vio? ¿Algún problema en casa? Les habla el capitán. Prepárense para el impacto. ¿Qué? Dios mío. Prepárense, prepárense, prepárense. Bajen la cabeza, permanezcan agachados. Había 155 pasajeros en ese avión. Y tú eras una de ellas. Más de 40 años volando y al final me van a juzgar por 208 segundos. Necesito recuento de pasajeros y tripulación. ¿Queda alguien aquí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero de todo, queremos pediros perdón por lo que estáis a punto de ver hoy. Ese soy yo. Encantador. De muy lejos. De muy lejos. De muy lejos y cosas grandiosas que has logrado en tu vida. Ya era hora que Televisión Española se preocupara un poquito de un programa tan maravilloso como este, que es totalmente, absolutamente español. Así que ajo y agua, lentejas, las tomas o las dejas. Así que venís arriba a darnos aplausos y a ganarte el dinero. No, 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 no. Never felt that way. This last word, it's the truth.